MAPA DIGITAL EUROPEO Investigadores del grupo European Topic Center de la Universidad de Málaga han definido el primer mapa digital europeo sobre la biodiversidad del suelo. El primer mapa a nivel europeo que demuestra, que enseña el potencial de los suelos para albergar biodiversidad. Esta cartografía contiene toda la información sobre la biodiversidad del suelo de 27 países de la Unión Europea. El objetivo, ayudar a la toma de decisiones acerca del suelo, cómo gestionarlo de forma sostenible y mejorar su uso. La producción de alimentos, la retención de agua, purificación de lo contaminante para aguas subterráneas, muchos servicios. Entonces, tener este mapa de suelo nos permite ver dónde las condiciones de biodiversidad son buenas y podemos focalizar medidas de conservación y dónde son malas o peores y habría que enfocar medidas de restauración. Este mapa se sirve de la información que se obtiene en laboratorios como este del Instituto de Geomorfología y Suelos de la Universidad de Málaga. Las propiedades, ya sean hidrológicas, físicas o químicas de los suelos, que en definitiva lo que nos va a dar es una valoración de cuál es la salud de ese suelo, por entendernos. El mapa se puede consultar en la web de la Agencia Europea de Medio Ambiente. La mitad de los suelos europeos, un 47%, alberga una diversidad media, mientras un 37% presenta un índice bajo y solamente en el 16%, la calidad de los ecosistemas es buena. Países como Irlanda y Eslovenia tienen los mayores potenciales de biodiversidad del suelo. España se encuentra entre los que tienen un índice bajo. La mitad de los suelos de la Universidad de Málaga